La aplicación de calor a nivel local con fines terapéuticos o termoperapia superficial se prescribe en lesiones de tejidos blandos, en músculos, tendones, ligamentos, cápsulas articulares. Con el calor local se pretende aumentar la temperatura de la zona, aumentar el metabolismo celular, aumentar el flujo sanguíneo, disminuir el dolor y la inflamación y relajar la musculatura, tanto lisa como estriada. Básicamente se emplea para tratar contracturas musculares, edemas o colecciones líquidas subagudas y lesiones intratisulares de tejidos blandos. El material a emplear puede ser una bolsa de agua caliente o una bolsa caliente, que es una bolsa rellena de gel que mantiene tanto el frío como el calor. Una vez preparado, elevaremos el miembro y aplicaremos la fuente de calor sobre la zona a tratar. Recuerda que siempre debes aplicártelo con un tejido, un paño o un vendaje que separe la piel del contacto directo con la fuente de calor. Lo aplicaremos durante un total de 20 minutos, retirándonoslo cada 7 minutos, es decir, lo aplicaremos 7 minutos, lo retiraremos y dejamos enfriar la zona, lo volvemos a aplicar 7 minutos y dejamos enfriar la zona. Y por último, aplicamos otros 7 minutos y lo haremos a poder ser 3 o 4 veces al día. Respeta esta posología, por más tiempo que te lo apliques, no te va a curar ni mejor ni antes, es más, te podrás quemar o hacerte el efecto contrario. Y si te hemos prescrito calor local, ten especial precaución si tienes lesiones cutáneas, zonas de tu cuerpo sin sensibilidad, procesos neoplásicos, trastornos vasculares periféricos, tendencia al sangrado o hipersensibilidad al calor. Y hasta aquí la termoterapia superficial. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la zona tratada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.